Would you stop your guns if I had you on my side? I'm on my side, the scooter is low, I'm on my side I'm on my side I'm on my side You can't hold the door I'm on my side I'm on my side I'm on my side I'm on my side ¡Bien! Mira, ahí está cayendo de suelo. ¡Viene la abuela! ¡Eso fue de fallaos! ¡Estaba metilaco! ¡Se fallaos! ¿Va a ser primero o qué? Se me va acabando de disparar. ¡Eso tiene velocidad! O sea, pierde mucho tiempo cuando se dispara. Sí, porque es el que sale, es parpadea. Tengo a la muerte al lado. ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos derrapando! ¡Vamos derrapando! ¡Vamos derrapando! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar aceite! ¡Vamos a tomar aceite! ¡Ah, tengo otra aceite! ¡Otra más! ¡Vamos a tomar aceite! ¡Vamos a tomar agua! falla otra vez no, mi chilaco antes de llegar no, que llego, que llego eh, me dio la línea de meta no he tirado nada no he tirado antes pero daban a la verja ah, pues me han dado a mi unos mil chilacos y le ha ganado muerte si si vamos a, salvemos diez kilos ok mola, se conduce bien mhm esta grafa, amada carregados, no? si lleguemos en el pueblo vamos a ver son de estos de los viejitos de pandal con los medios que quita vez de las ruedas eléctricas si tengo suerte, soy de las siete le ha puesto el último no 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 Vamos a poner aquí a girar de madera por el medio ¡Uff! ¡Anda! ¡Aquí adelante! ¡Uy! ¡Una mancha de aceite! Le tiré una para hacer un contrato Que se pego con la vara en este O sea, que hay unos múltiples calentitos que se pongan adelante ¡Uy! 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 ¡Es siempre el último! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Era un ciclista! ¡Creía que era el ciudadano primero! ¡¿Pero era el primero?! ¡Joder! ¡Ave! 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 ¡Te ha llegado! ¡Ah... que, hasta... lo voy a llevar! ¡Una ha hecho corta esta! ¡Aca ganad a la muerte! ¡Ya lo ves! Este ha quedado tercero Gracias por ver el video.